El sábado se celebró el Día de la Provincia, los casi 300 alcaldes, se sumó la presencia del consejero de Fomento y del secretario regional de los socialistas. El presidente de la Diputación aprovechó para reivindicar una mejora en las telecomunicaciones del medio rural. Muy buenas tardes, es lunes, es 28 de septiembre, dos de cada cuatro parados de nuestra provincia no cobran ningún tipo de prestación por desempleo, una situación que en Burgos afecta a cerca de 20.000 personas. UGT y Comisiones Obreras se han unido a la campaña nacional para conseguir la prestación de ingresos mínimos. Burgos espera aportar 10.000 firmas. La Universidad de Burgos ha puesto en marcha una campaña de ayuda a los refugiados. Comida enlatada, leche en polvo, mantas o tiendas de campaña serán recogidas hasta el 9 de octubre. Una iniciativa para ayudar al pueblo simio. Divulgar los descubrimientos de Atapuerca es el objetivo del convenio firmado entre la Fundación Atapuerca y la Obra Social La Caixa. El objetivo es formar a científicos para que enseñan a los escolares los yacimientos de la sierra burgalesa. En Deportes, el Miranda se encajó una contundente derrota por 3 a 0 en su visita al Tenerife. El encuentro comenzó igualado con ocasiones para los dos equipos hasta que los canarios abrieron el marcador. En la segunda parte, los rojillos salieron en busca del empate, pero cuando mejor estaban, encajaron en el segundo mar. Mañana, fiesta de San Miguel, conocida por su tradicional veranillo. Seguiremos con temperaturas agradables y cielos despejados por la mañana. Por la tarde, sin embargo, podrían producirse algunos chubascos aislados en el Valle del Ebro y en la Gureva. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados. No solo en Cataluña han acudido a las urnas este domingo. Para dos localidades de Castilla y León, hoy también es día de resaca electoral. Una de ellas es Urones, aquí en Burgos. La Junta Electoral declaró nulas las elecciones del pasado 24 de mayo por irregularidades en las papeletas. El PSOE presentó un recurso porque algunas de ellas tenían la casilla marcada con una X. La alcaldesa en funciones obtuvo 27 votos, siendo la candidatura más votada, frente a los 23 del también popular Bernardín Ogil y los 24 del Partido Socialista. Y la secretaria provincial del Partido Socialista de Burgos, Esther Peña, será la número uno en la lista de esta formación al Congreso de los Diputados. El número dos será el mirández Agustín Zamarrón. La candidatura del Senado estará otra vez encabezada por Ander Gil, que repite en la lista a la Cámara Alta. Los votantes respaldaron en un 90% el caso de la candidatura al Congreso, mientras que la lista al Senado fue apoyada por el 88%. Contrate su seguro del automóvil en Caja Rural Caja Viva y elija un camino lleno de tranquilidad y ventajas, porque con el seguro del automóvil Caja Rural Caja Viva disfrutará de una bonificación de hasta el 60% de descuento. Y además, contratándolo en los meses de julio, septiembre u octubre, llévese una tarjeta Visa Regalo con hasta 30 euros. Dos de cada cuatro parados de nuestra provincia no cobran ningún tipo de prestación por desempleo. Una situación que, según los sindicatos, en Burgos afecta a cerca de 20.000 personas. UGT y Comisiones Obreras se han unido a la campaña nacional para conseguir la prestación de ingresos mínimos. Burgos espera aportar 10.000 firmas a esta iniciativa legislativa popular. Según los datos de Comisiones Obreras y UGT, dos de cada cuatro parados en la provincia burgalesa no cobra ya ningún tipo de prestación, subsidio o ayuda. Una cifra que, según sus datos, podría acercarse a las 20.000 personas. Estaríamos muy cerca de las 20.000 personas en nuestra propia provincia, que es necesario. Que están unas en la pobreza y otras en el umbral de la pobreza. Muy cerca de situaciones que antes ni se habían imaginado y que esta crisis, que es constante, que perdura en el tiempo, que no se acaba. Estamos viendo como diferentes colectivos que todavía en una situación más o menos acomodada se está viendo que están cayendo en la pobreza. La propuesta de la iniciativa legislativa popular espera conseguir en todo el país más de medio millón de firmas para que el próximo gobierno ponga en marcha por ley una prestación mínima de 426 euros, que dejarían de percibir si su situación mejora. En Castilla y León, con el diálogo social, está la renta garantizada. Pero es insuficiente. De las 50.000 solicitudes que ha habido, solo hay 25.000 que se han aceptado. Eso no quita que, verdad, con el diálogo social, en esta provincia autónoma, que somos los pioneros en la renta garantizada, pero que debemos trasladarlo a todos los territorios nacionales. En Burgos se espera aportar 10.000 firmas a la campaña nacional. La campaña se desarrollará en centros de trabajo, centros cívicos, CEAS y asociaciones. El sábado se celebró el Día de la Provincia. Casi 300 alcaldes participaron en este acto, que este año se celebró en la localidad de Quintana Dueñas. Y al que acudieron tanto el consejero de Fomento, como el secretario regional de los socialistas. Quintana Dueñas ha sido el pueblo elegido para celebrar el Día de la Provincia de Burgos. Una jornada de hermandad entre alcaldes e instituciones en las que se ha querido rendir homenaje a la labor que todos estos regidores realizan cada día. Es un día de reconocimiento y por lo tanto yo me sumo como vecino más a reconocer a nuestros alcaldes el trabajo que hacen de una forma, la mayor parte, altruista, que están de alcaldes 24 horas al día para solucionar problemas muy concretos, que si no estuviesen ellos no se podrían resolver. Un homenaje a varios exalcaldes, la entrega de los premios del concurso provincial de Patrimonio Urbano Rural 2015 y un almuerzo han cerrado una celebración muy apreciada por todos los asistentes. Es un orgullo para el gobierno regional celebrar el Día de Burgos y también un momento en el que hacemos balance del año transcurrido desde la anterior celebración y también hablamos de las perspectivas de futuro, de los compromisos, de los retos y de las necesidades de Burgos en este caso que es lo que celebramos hoy. Es una jornada que todos los alcaldes agradecemos mucho el conocernos porque con todos los que somos en la provincia no nos conocemos, el compartir este día, la convivencia que supone, el intercambiar experiencias. En este día y aprovechando la presencia de Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente en Castilla y León, el presidente de la Diputación de Burgos ha querido reivindicar una mejora en las telecomunicaciones del medio rural. Y fontioso fue la localidad elegida para celebrar ayer la fiesta de la vendimia de la Arlanza. Desde la denominación de origen esperan recoger 950.000 kilos de uva frente al millón 60.000 kilos de la pasada vendimia. Aseguran que destaca la gran calidad de la uva de esta campaña, que comenzó el sábado con la elaboración del vino rosado, pero que se generalizará el próximo fin de semana. Se está viendo mercado en el exterior, que en este momento se está exportando un 20% y que creemos que es una buena oportunidad donde tenemos que trabajar, dado que el mercado interior está muy saturado por la cantidad de vinos que hay en España. Y eso es un poco nuestra lucha. A nivel local, que se consuman los vinos de la Arlanza, después a nivel ya exterior, pues eso ya es un trabajo de bodegas y de consejo. Y Gredilla la Polera acogió el sábado la fiesta de la Merindad de Río Vierna. Una celebración de hermandad que se realiza cada año y que reúne a los 18 pueblos. El momento más emotivo, como siempre, fue el tradicional saludo de pendones. Un acto simbólico en el que el pueblo anfitrión da la bienvenida a todos los pueblos de la Merindad. Un día de fiesta que Gredilla la Polera llevaba 12 años sin protagonizar y en el que también hubo tiempo para reivindicar las necesidades de la zona. Reivindicar siempre, un alcalde siempre está pidiendo más infraestructuras para los pueblos, no solo carreteras, no solo autovías, sino un acceso a internet, televisión. El tema de las nuevas tecnologías es algo que nos tenemos que plantear seriamente. La Universidad de Burgos ha puesto en marcha una campaña de ayuda a los refugiados sirios. Comida enlatada, leche en polvo, mantas o tiendas de campaña serán recogidas hasta el próximo 9 de octubre en la Facultad de Económicas y en la Politécnica del Río Vena. Una iniciativa para ayudar al pueblo sirio. Todo tipo de producto que sirva para cubrir las necesidades de alimentación, protección contra el frío o el cuidado de los niños será bienvenido en los puntos de recogida que ha habilitado el Centro de Cooperación de la Universidad de Burgos para la campaña de ayuda al pueblo sirio. Recogemos mantas nuevas o de segunda mano, leche en polvo infantil o normal, tiendas de campaña, sacos de dormir, fulares también de este estilo y portabebés. A diferencia de otras iniciativas, esta no va directamente dirigida a los refugiados de Europa, sino a los desplazados que no pueden salir de las zonas de conflicto. Vi que en Burgos todavía no se estaba haciendo nada en el sentido de aquí y ahora, porque sí que hay muchísima gente volcada en el tema que quiere acoger refugiados, pero vi que había que hacer algo. A través de Facebook me di cuenta que era muy fácil, en cierto modo, formar estos puntos de recogida porque se estaban haciendo en todas las ciudades. La Floristería Castilla asumirá desinteresadamente el traslado de los materiales que se recojan en los dos puntos habilitados. Los encontraremos en la Facultad de Económicas y en el Campus Río Ovena de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Fundación Atapuerca y la Hora Social La Caixa ponen en marcha un convenio de colaboración para divulgar los descubrimientos de Atapuerca. El objetivo de este programa es formar a científicos para que enseñen a los escolares de la región los yacimientos de la Sierra Burgalesa. El acuerdo pone en marcha la colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de reforzar la divulgación de los yacimientos, una actividad destinada especialmente a acercar a la comunidad escolar de Castilla y León el conocimiento de Atapuerca. Que sigamos animados, que sigamos viendo que mereció la pena ese esfuerzo, que merece la pena seguir con el entusiasmo y las ganas de desarrollar un proyecto que creo que es bueno para el mundo, para España, para Castilla y León y de una manera muy particular para Burgos y Atapuerca. La Caixa realiza la aportación de 40.000 euros destinados a poner en marcha una línea complementaria de formación de científicos divulgadores del proyecto Atapuerca, quienes a su vez formarán en el terreno científico al equipo de monitores arqueológicos de la fundación. Es una acción complementaria, pero que está ligada a punto de vista, como decía el presidente, educativo. Es una forma de colaboración, yo diría, más concreta y más singular dadas las características de la implantación de la Caixa, concretamente en Burgos y en Castilla y León. Después de la firma del acuerdo se pondrá en marcha el diseño concreto de las acciones para reforzar la divulgación de Atapuerca entre el mundo educativo. Y el pasado viernes el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana abrió sus puertas para celebrar la Noche de los Investigadores. A través de numerosos talleres el centro acercó la actividad de los científicos al pueblo burgalés. Fueron los más pequeños los verdaderos protagonistas de la velada. La Noche Europea de los Investigadores es una iniciativa del programa Horizonte 2020 que por sexto año consecutivo ha celebrado el CENIE. Una de las cosas que queremos que aprendan es que los investigadores son accesibles, son personas normales y corrientes simplemente que han elegido una profesión que es la de ser científico. Y que cualquier persona o cualquier niño, en este caso, podría llegar a serlo. Una velada que acercó a los visitantes la labor científica a través de talleres como el acelerador de partículas y el que enseña a conocer cómo se datan las rocas. Cuando una roca se calienta, pues da luz cuando está oscuro. ¿Y tú me sabrías decir en qué año se ha formado esa roca? Sí, depende de lo que brille, ¿no? El tiempo que brille. Tampoco faltó el clásico taller del ratón Pérez para conocer la dentadura. En esta nueva campaña se han recogido más de 200 piezas dentales. Talleres divertidos para acercar la ciencia a todos, pero especialmente a los niños. ¿Por qué de mayor quieres ser científico? Porque me gusta estudiar dientes. Lo que más me gusta es descubrir animales y me gusta mucho la electricidad. Me gustaría saber cómo se formaron los animales. A estos talleres y a la curiosidad de los más pequeños por la ciencia se sumaron diversas charlas y conferencias que hicieron posible una interesante sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores. Y el sábado el paseo de la Sierra de Atapuerca se tiñó de rosa para luchar contra el cáncer de mama. Alrededor de un centenar de personas se animaron a bailar zumba con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad y la importancia de la autoexploración para una detección precoz. El dinero recaudado con esta iniciativa será donado a la Asociación Española contra el Cáncer. ¡Buenos días! ¡Dando a más de la cabeza! ¡Oh, el sueño ya! El club deportivo mirandés encajó una contundente derrota por 3 a 0 en su visita al Tenerife. El encuentro comenzó igualado con ocasiones para los dos equipos hasta que los canarios abrieron el marcador a los 38 minutos por mediación del hondureño Chocolozano. En la segunda parte los rojillos salieron en busca del empate pero cuando mejor estaban encajaron ese segundo gol tras un mal despeje de Raúl a la salida de un córner que no desaprovechó a Hitor Sanz a falta de un cuarto de hora para el final. Poco después los chicharreros cerraron el electrónico con la nueva diana de Chocolozano. Y en el grupo primero de segunda división B el Burgoslu de fútbol perdió por 1 a 0 en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Los blanquinegros no realizaron un buen partido pero merecieron sumar algo más pero les faltó acierto ante la meta extremeña. Además en la expedición burgalesista acabaron bastante molestos con la actuación arbitral. El Burgos ha sufrido su segunda derrota de la campaña tras caer por 1 a 0 en el campo del Cacereño. Los extremeños salieron con más mordiente y tuvieron sus primeras ocasiones con un disparo al poste de Antonio Amaro y con un remate que obligó a lucirse a Toni Lechuga. La insistencia local tendría su premio a los 21 minutos. Gran centro desde la banda de Ale y Ocaña conecta un perfecto cabezazo que supera al arquero burgalés. El equipo de Ángel Viadero se sobrepuso al gol y se fue en busca del empate antes del descanso y lo tuvo con una oportunidad clarísima de Ander Vitoria que con todo a su favor estrella su remate en el cuerpo del portero. Los burgalesistas reclamaron en esta parte dos penas máximas que el colegiado no señaló. En los segundos 45 minutos los blanquinegros siguieron buscando la igualada pero no atinaron con sus llegadas a la meta defendida por Pablo Vargas. La próxima jornada el Burgos recibe en el plantío la visita del Tudelano. Y la arandina sumó un punto en casa ante la Unión Deportiva Logroñas. Los de Javier Bermúdez fueron netamente inferiores a los riojanos durante los primeros 45 minutos del partido. Pero en la segunda mitad equilibraron el encuentro e incluso se pudieron llevar la victoria en los últimos instantes. La arandina mantiene su imbatibilidad en el Montecillo tras igualar sin goles ante la Unión Deportiva Logroñés. En los primeros 45 minutos el dominio absoluto del encuentro fue del cuadro riojano que tuvo varias ocasiones muy claras especialmente una en botas de chevi para adelantarse en el marcador pero se toparon con un inspirado Alex Hernández que fue un muro durante todo el partido. En la segunda mitad de nuevo fueron los visitantes quienes gozaron de las mejores oportunidades pero les faltó puntería o se volvieron a encontrar con el guardameta ribereño. Mediado el periodo la arandina fue igualando el encuentro e incluso pudo ganar con un gran disparo de Mauri al que respondió el cáncerbero Miguel con una gran mano para sacar el balón de la escuadra. La próxima jornada los ribereños se desplazan al campo de la Peñasport de Tafalla. Con doble de ritmo que todos los que han venido aquí, ni el Racing, ni el Racing de Santander, ni el Racing de Ferrol, ni el Reus tienen el ritmo de ellos. Este equipo tiene otro ritmo diferente a los demás equipos, juega otra cosa y no te dejan jugar lo que tú quieres. En el momento que nosotros queríamos dar dos pases ya estaban dos de ellos encima, era muy difícil. Había que jugar lo que ellos jugaban, lo que hemos jugado el segundo tiempo. Balones arriba, caídas, pú, balones arriba, caídas y aprovechar el viento. Y dejamos el fútbol y hablamos de balonmano en la liga a Sobal. El Villaranda sigue con su gran arranque de temporada y estrenó su casillero de victorias a domicilio en la pista del GoFit Santander por un ajustado 27 a 28. Los de Jacobo Cuétara saltaron muy fríos a la cancha y eso permitió a los cántabros coger las primeras ventajas en el marcador, contrarrestadas por una mejora en ataque y el acierto en portería del brasileño Rangel. En la segunda parte, los ribereños llegaron a escaparse con una diferencia de cinco goles, pero la reacción localizó que se llegara a un final apretado. Un postrero tanto de Tomás Moreira y una pérdida santanderina llevaron los puntos a la Ribera del León. Y hablamos ahora de baloncesto porque el San Pablo Inmobiliaria realizó un papel más que digno en la Copa de Castilla y León disputada este fin de semana en Palencia. Los burgaleses derrotaron con claridad en la semifinal del viernes al Carrefour El Boulevard de Ávila por 81 a 60 en un partido que sentenciaron en la primera mitad. En la gran final, los chicos entrenados, en esta ocasión por Diego Epifanio, por ausencia de Andreu Casadeval, plantaron cara al potente equipo afición y llegaron a estar 12 puntos por arriba en el marcador. Pero finalmente, las pocas rotaciones y la calidad de los palentinos les dio la victoria por un 78 a 72. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo durante todo el partido, pero bueno, el último cuarto ya nos ha pesado un poco ya las pérdidas de balón y bueno, ya alguna decisión que otra que no ha sido la mejor y bueno, pues al final se nos ha ido el partido. Y después de los deportes conocemos la previsión del tiempo. Mañana día de San Miguel, seguimos con temperaturas agradables, con cielos despejados por la mañana, aunque por la tarde aparecerán nubes de desarrollo y podrán surgir algunos chubascos aislados. Comenzamos por la Sierra de la Demanda, cielos totalmente despejados, ambiente muy parecido al de hoy, con máximas que girarán en torno a los 21 grados y mínimas de 8. En la ribera del Duero y en las comarcas de la Arlanza y de Lodra-Pisuerga, temperaturas agradables con máximas que alcanzarán los 25 grados, las mínimas algo más frías que hoy. Ya en la capital, cielos prácticamente despejados, alcanzando los 21 grados de máxima. Nos vamos al extremo noreste, el Valle del Ebro y la Ureba, zona donde aparecerán nubes de desarrollo, sobre todo por la tarde. Pueden surgir algunos chubascos aislados, temperaturas máximas que girarán en torno a los 22 grados. Y en el norte, más de lo mismo, las temperaturas descienden 2 grados con respecto a las jornadas de hoy. En Espinosa de los Monteros, máxima de 15 grados. Para los próximos días, ambiente muy similar, sin grandes cambios, será a partir de mitad de semana cuando entre viento nordeste y las temperaturas comenzarán a bajar. Vocalistas, danzantes o compositores burgaleses son algunos de los protagonistas de los más de 50 óleos que el pintor Martín Pineda expone en el Monasterio de San Juan. Una mirada detallista, capaz de captar momentos genuinos de la puesta en escena burgalesa. Retratar requiere subtecnica, captar y transmitir requiere talento. Esto le sobra al pintor y profesor de pintura que ha hecho del arte un oficio a base de trabajo, trabajo y trabajo. Una exposición con retratos, temas religiosos como el cuadro del obispo fundador de las Hermanas de la Caridad, paisajes, músicos burgaleses, danzantes y bailarines. Pero todos de Burgos, que aquí tenemos gente pero muy buena, parece que todo de fuera es lo mejor. Y no señor, aquí tenemos gente muy buena, yo qué sé, por decir cualquiera, cualquiera, a mí todos, Diego por ejemplo Galar, pues es un virtuoso del violín. Algunas de las pautas básicas para realizar un buen cuadro son el dibujo, hacerlo también en escayola para saber coger volúmenes y sombras. Y después eso, aplicarlo al color, eso es lo importante. Y trabajar, y trabajar, y dibujar, y dibujar, es como un guitarrista bueno, un pianista, pues no sacan los papeles para mirar. En más de 50 años dedicado a la pintura, de su pincel han salido escenas y rostros muy conocidos, pero aún conserva algún anhelo. A la reina, a la reina, doña Leticia no la pinta, o sea que la voy a pintar un día, que tiene un tipo estupendo, pero con un vestido de estos de noche, de estos de reina. Destacan sus efectos luminosos, su preocupación por la luz y el plasmar las cosas como son. La exposición estará en el Monasterio de San Juan hasta el próximo 4 de octubre. Así nos despedimos. Recuerden que ahora a las 2 y media, en las 7, vienen las noticias de Castilla y León. ¡Feliz tarde! Adiós. 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 Adiós.